Para Transportes HR, saludos especiales, saludos a mi compadre Kike, como no, claro que si, con mucho cariño para el señor Enrique Ruiz, saludos como no, don Juanito saludos también, para Cookies la contadora, o sea lo especial compadre, vamos con esto compadre, la voz de Enrique Trejo compadre, de por ahí de los duetos que se hicieran con el señor Lulo de los líricos de Terán, compadre, claro que si, en esto de nuevo, nuevo disco de duetos de carácter norteño, con mucho cariño se las enviamos, se llama Fíjate mi hijita Baila, 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 baila Fui a visitar a papá, le dije papito yo vengo a pedirte Que, que con tolesa mamá, tu viento fue acá, se ha vuelto y me piche Cállate Cuando voy llegando a casa, encuentro la pierna bien emporecita Cállate Esa es la que mi mujer, suposa practicar con su extraña cera Fíjate mi hijita, que Lolo tenía una novia, una novia muy bonita, pero ella cambió por ti Fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito, parecía muñequito, que sigue en la booty Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Sabor, sabor, sabor Enrique Hola Cuando voy llegando a casa, encuentro la tierra bien enfurecida Esa es la que mi mujer, se puso a platicar con su querida suegra Dígate mi hijita, que lo no tenga una novia Una novia muy bonita, pero la cambio por ti Dígate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía muñequito, que sigue en la buti Dígate mi hijita, dígate mi hijita 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 Dígate mi hijita, dígate mi hijita, dígate mi hijita